Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, felices reyes de todo, vamos para acá Vamos a escuchar los temazos de los 90, uno se está convirtiendo en un pureta En fin señores, como lo habéis dado tantos likes, voy a explicar coccidio Creo que lo debo de explicar porque hoy en día, primero, he abierto un poquito más Para que le entre un poquito más de luz a los paritos, y mirad que los tengo, musanos todos Un fallecido por ahí, que yo no me tengo que ocultar, un muerto ha caído por el tratamiento al coccidio Vamos allá, vamos a empezar, ¿qué es el coccidio? ¿Qué creéis que es el coccidio? Ahí está coccidio, es un parásito, es un parásito, protozoario, un protozo, un protozo Que no hay ninguna bacteria ni nada, síntomas, síntomas que cuando escuché los síntomas Vamos a ir a lo que, primero, está en el 60% de los aviarios Porque yo diría que casi en un 100%, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí está Es una de las patologías más frecuentes de los aviarios deportivos donde se estima un 60% puede estar infectado Yo diría más, yo creo que un 90% de aviarios tiene coccidio, el 90% No diré, pero todo, ¿por qué? Mirad Este yo lo digo ya, esto es un gran libro, os lo dije Guía práctica diagnóstico, esto deberíais tenerlo todo en vuestra casa Obviamente yo ya me lo, pero le he hecho la analítica y sale ¿Cómo se detecta el coccidio? Mirad que esto va a sonar a mucha gente Lee Se observa durante una semana el estado corporal del ave se degenerará por una pérdida de peso muy pronunciada Lo cual se vuelve evidente de hiperpavo la región del esternón Que se vuelve afilado debido a la desaparición de la reserva de gracia y del peso Es decir, cuando esté el pájaro, como dice, espátula, cocidio, cocidio, forma crónica Porque ya el parásito, mira No presenta sintomología, parece, porque han desarrollado una resistencia natural al parásito Pero sin embargo excreta, 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 es decir, aunque lo tratemos el parásito ya está inmunizado Para que lo sepáis, eh Y esto es lo que produce Que destrucción de las velocidades intestinales mayor o menor grado Por eso no absorbe los alimentos ¿Qué pasa? Por eso esto de aquí es fundamental Los probióticos, prebióticos, esto que hace, es que absorbe los alimentos y va al intestino ¿Qué pasa? Se lo carga y el animal se queda seco Delgado, debilitado Que es lo que ha pasado con este de aquí que ha venido En fin, tratamiento, vamos a hacer rápido Pantacos Aquí está, cocidio, tratamiento ¿Cuánto? ¿Cuánto le he hecho yo? 3 mililitros al litro de agua Junto vitamina BK que es un recuperador Que está sucio, he debo usarlo, que es muy poco 2,5 mililitros al litro de agua Con esto se lo echamos a todo, a todo Y se recuperan ¿Qué pasa? Este tratamiento que es lo que hace, se lo carga todo Todo, 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 es donde a los paro completamente limpio ¿Qué hacemos exactamente después? Un prebiótico, un prebiótico, un probiótico Y yo utilizo este, tribioti Que ante todo digo yo, perdón A la gente del tribioti ya tengo yo 60 tribioti Y creo que en España el único que lo tiene ahora mismo soy yo Que me han traído directamente de Italia El único que lo tiene Diría yo, ante todo veterinario Pero yo creo que el tratamiento cocidio Fundamental Cocidio yo creo que hay Ya en todos los aviarios En todos, todos, todos los aviarios Todos los aviarios Este tratamiento, un tratamiento muy, muy fuerte Muy fuerte Es más, mira, ahí que tengo ahí Esto lo que pasa es que no sobrevivió Estaba ya espátula O acordé de los días, está muy débil este canario Está muy débil Estaba de el cocidio muy mal Porque este la he hecho yo analítica Y ya tengo el número de anillo apuntado Que no hace falta A la basura ¿Qué pasa ahora? Mano infectada Mano infectada Que ya os digo aquí Alcohol gel Que vale muy barato ¿Lo veis? Y desinfecta Porque ahora vamos a coger un animal Y cogemos otro Ya estamos pasando nosotros Estamos pasando la enfermedad En fin, señores Yo, como siempre Todo está en la tienda Alcanario.com Ya están tratados de cocidio Se acabó Que es un cocidio muy grave Pues se repetiría la semana Otra vez Para que se recuperen los canarios Y mirad cómo están allí Poniendo ya los huevecitos Están ya las paras Que no aguantan más Lo he abierto ya Mira qué temperatura Ha estado lloviendo Y esto es normal Así que Si tenéis alguna duda Ponedlo por los comentarios Y el cocidio Aquí están comiendo un poquito parilla El echado Y El tratamiento Yo el echado A la pasta Mucha pasta Muy cargadito Ahora del Del tribioti Para que se cargue Maravillosos productos Os lo digo de verdad Como siempre En la página web De la tienda Alcanario.com Meto los productos Aunque sea Nada más de Semimí Eso Porque creo que Es lo más puntero que hay No es Meto las marcas Que Lo que yo utilizaría Sinceramente No me meten Marcas veninas Yo Todo lo bueno que pueda Igual que el pantacón Todo está en la página web Y este libro Os lo recomiendo Que por cierto Ya aprovecho También lo veo Internacionales Muchos libros Todos los libros Que queráis A todos los países Todos los libros Que está en la página web También lo podéis Adquirir Y este creo que Es imprescindible Pero bueno Os lo dejo Y espero Que hoy sea Muchas cosas Los reyes Y espero Que os guste el vídeo Y te ha gustado Darle a like Y hasta otra Amigos los canarios Hasta otra Amigos youtube Un gran saludo Y que hoy sea Muchas cosas reyes Pasadlo bien Con la familia Y con los seres queridos Hasta luego Adiós Adiós Gracias.